En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas, madres espirituales e intercesores. Continuamos con nuestra reflexión sobre el diario espiritual de una madre de familia, del padre Marie Michel Philippon, de la Beata Conchita. Ayer hablábamos de la muerte del esposo de la Beata Conchita, y ahora vamos a leer sobre la visita al cementerio, en la página número 48. Que está tomado el diario del número 17. Día penosísimo para mi corazón de esposa y madre, era el santo de mi esposo. Hice el acto, venciendo a la naturaleza, de ir a su sepulcro con mis hijos, y pasar ahí la mañana, junto a sus despojos, rezando y llorando. Me acordé de cuando el Señor lloró por Lázaro. ¿Qué realidad es? Dios mío, qué puntos de meditación, qué terrible y seria es la muerte. Ahí se pesa el tiempo y la eternidad, el bien y el mal, lo fugitivo y transitorio con lo real y eterno. Oh, Dios mío, Dios mío, cuánto pensé, cuánto sufrí, cuánto entendí. Todavía está la tierra que cubre al que me fue tan querido, húmeda y recientemente removida. Las lágrimas de mis hijos y las mías mojaron aquella tierra de donde fuimos formados y a donde hemos de volver. Pasaron por mi imaginación, volando a los años de mis recuerdos, penas, felicidades, ilusiones, todo en un instante, desvanecido como el humo por el soplo de la muerte. Oh, qué efímera es la vida, que corta nuestra existencia, que cerca se encuentra el presente del pasado. ¿Qué hacemos cuando este tiempo no lo empleamos en solo Dios? Es una reflexión profundamente existencial que nos habla de una realidad que todos vamos a vivir, la muerte, y que en el mundo actual todos queremos saber poco de ella, o queremos olvidarnos de ella rápidamente. Y sin embargo, el cristiano, el llamado a la Pascua Eterna con Jesucristo Nuestro Señor, tiene que tener presente constantemente que existe ese paso de Pascual, pasión, muerte y resurrección con Jesucristo Nuestro Señor. Porque también nosotros como cristianos tenemos que morir, y tenemos que entregar un día ese examen final a Dios Nuestro Señor. Tenemos que rendir cuentas. Y por eso también el ser intercesor, el ser más espiritual, entra a formar parte de nuestra historia, a formar parte de nuestra vida, para también rezar, orar, interceder, sacrificarnos también, por esas almas que lo necesitan, especialmente por los sacerdotes que representan a Cristo vivo, que nos dan esos sacramentos todos los días, cuando celebran la Eucaristía, cuando nos confiesan. Vamos a pedir especialmente por ellos, por su santificación. Que Dios les bendiga a todos en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.